así arrancaba el encuentro el saludo ahí tres ex compañeros otros que debutaban y nixar sandoval decía que se ponga en movimiento la pelotita era medina el que lo intentaba en la primera ocasión no podía porque controlaba bien alger lópez sin embargo después en un contragolpe de manual bonilla termina asistiendo para que keylon batiz marque el primer gol del compromiso al minuto 11 llegaba a esa anotación el festejo por parte del blue fileño después ochoa filtraba para batiz este le pegaba demasiado cruzado bonilla que fue un dolor de cabeza para la defensiva de los leones se montaba en la bicicleta lo dejaba medio camino y después retro metí el centro retrasado para que iván ochoa marcará el segundo gol a favor de real estelic que le diera tranquilidad al tren del norte en dos asistencias de bonilla en este compromiso harón nuevamente se animaba de media distancia sin embargo esta vez y lograba aparecer alger lópez para controlar esta del managua de una serie de rebotes el centro que se cerraba por parte de bayron el cabezazo defensivo del chino pero el travesaño decía que no casi marca autogol marlon lópez ya en la segunda parte se produjeron un par de cambios el centro del brujo para que controle keylon 20 bien la falta batiz y william barra engaña por completo al guardameta alger lópez saltito y a festejar era el tercer gol de real estelic hay que mencionar que la pelota la había tomado bayron y al final se lo termina cediendo a su compañero por lo cual el buen partido que estaba teniendo bayron tras par de asistencia y después cederle la pelota a su compañero también tuvo su recompensa antes y a genor báez le sacaba pintura al poste la expulsión de martínez que deja su equipo con uno menos se va el pequeñín con cartulina roja y parra metió este servicio excelente para que bayron la bajará dentro del área y que de pierna derecha marcara el cuarto gol para real estelic a la salida de alger lópez que nada podía ser goleada del tren sobre la manada de los leones azules dos goles una asistencia para el oriundo de granada ya en los últimos minutos el managua lo intentó por ahí apareció albert gonzález y el último la última jugada de este partido el zapatazo de